Hola bella familia de Mundo Floral de Fomi, ¿te gustaría aprender a crear este bello colgante? Es de Fomi Goma Eva. A continuación te presento los materiales. Pintura acrílica verde olivo. Pintura acrílica verde hoja compuesta con verde olivo. Molde de aluminio hoja parra. Esponjitas alambre calibre 18 de 70 cm de largo y 2 de 60 cm. Fomi verde limón. Barniz. Flora tape. Pegamento industrial instantáneo. Y alambre verde para hojas. Dibujamos con la tapa del molde o con la base. Yo te recomiendo que dibujes con la tapa. Así colocas de esta forma la tapa y recortas o calcas con un lápiz. Bien. Continuamos con el proceso de pintura. Proceso de pintura. Pintamos con el color verde hoja. Mezclado con el verde olivo y nos da esta tonalidad. Pintamos por ambos lados. Con la pintura verde olivo vamos a pintar el contorno de nuestra hoja. Que quede bien pintado. Que no se vea nuestro foamy original. Siguiente paso. Proceso de termoformado. Es el que me encanta a mi amigas. Vamos a utilizar nuestro molde de aluminio de la marca Flora Teva. Recuerden chicas que soy distribuidora en toda la república mexicana y en Estados Unidos. Me pueden enviar un whatsapp y con gusto las atiendo. Barnizamos nuestras hojitas con el barniz brillamax. Alto brillo. Resina acrílica 100% no tóxico. Base agua. Yo lo encontré en las tiendas de manualidades donde compro el foamy y las pinturas acrílicas amiguitas. A continuación amiguitas vamos a pegar nuestro alambre utilizando el pegamento industrial instantáneo. Recuerden que también tenemos alambre para hojas pétalos y para tallo. Con la ayuda de nuestras pinzas vamos a cortar nuestro alambre para separar nuestras hojitas y ya tenerlas listas para poder armar nuestro bello colgante. Voy a recortar una hojita pequeña. Esta hojita la voy a ocupar para colocarla en la punta de la ramita del colgante que se va a realizar a continuación. De esta forma nos queda nuestra hojita recortada amigas. A continuación con la ayuda de la pintura acrílica verde olivo vamos a pintar las orillas de nuestra hojita que quede bien pintadita que no se vea el foamy. Listo amigas así como recortamos nuestra hojita pequeña vamos a recortar dos medianitas porque esas son las que vamos a ocupar para la punta de nuestra ramita del colgante. De esta forma deben de ser tres tamaños, chica, mediana y grande. A continuación voy a armar la ramita del colgante amigas. Este alambre es calibre 18 y es de ferretería el cual tiene una medida de 70 centímetros. Es la rama que va en el centro de nuestro colgante porque las que van al lado lateral, las dos laterales tienen una medida de 60 centímetros amigas. Amigas recuerden que el alambre se le realiza un ganchito en un extremo, después se le enrolla el florate y a continuación vamos a colocar la primera hojita que es la pequeña enrollando el alambrito en el alambre principal o en el tallo. Colocamos la segunda hojita, esta hojita es la mediana amigas, igual la misma técnica. Son dos hojitas medianas. A continuación vamos a pegar la cuarta hoja amigas. A partir de la cuarta hoja en adelante hasta finalizar nuestra ramita y el colgante son hojas enteras. No las recorten por favor. Vamos a colocar dos niveles de dos hojas intercaladas. A continuación vamos a colocar niveles de tres hojitas hasta terminar nuestra ramita. Ya depende de los niveles que tú desees. Entre más hojas le coloques a la ramita, pues más bonita y más frondosa se va a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, así, de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doblamos nuestros 10 centímetros de alambre que nos quedan para poder colocarlo en nuestra base. Gracias por ver el video. Este es nuestro video. Este es nuestro bello colgante, bellísimo. Son tres tiras.